Desilusión y solo fracaso Es lo que yo viví antes de conocerte a ti Siempre perdí, pero tú llegaste Y mi vida cambió, ahora conocí el amor Fue tu voz, tu paz, tu manera de andar Quiero estar al final, de tu mano caminar Amor Mi vida hoy contigo es mejor Viniste a quitarme mi dolor Llenas toda mi alma, tú cambiaste mi razón Te dedico esta canción Contigo aquí, todo es distinto Hoy te puedo abrazar Y con seguridad avanzar No hay más temor Eres tú mi calma Esa luz que alumbró Todo mi ser y mi corazón Fue tu voz, tu paz, tu manera de andar Quiero estar al final, de tu mano caminar Amor Mi vida hoy contigo es mejor Amor Viniste a quitarme mi dolor Viniste a quitarme mi dolor Llenas toda mi alma, tú cambiaste mi razón Te dedico esta canción Amor Amor Es eso que yo siento en mi interior Al tener tu abrigo y tu calor Hoy quiero darte gracias por sanar mi corazón Amor Te doy gracias a ti Amor Te doy gracias a ti Amor 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 Mi vida hoy contigo es mejor Amor Viniste a quitarme mi dolor Amor Llenas toda mi alma, tú cambiaste mi razón Te dedico esta canción Amor Amor Es eso que yo siento en mi interior